¿Le tienes miedo a las marionetas? Ay, me dan más miedo cuando hablan solas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es tu regalo de cumpleaños ¡Wow! Ese es un muñeco muy especial, Pablo Cuidado con lo que deseas, es una película mexicana Cuenta la historia de un festejo de fin de semana De una familia en una cabaña Donde hay un regalo para la hija pequeña Que puede estar muy enterado De las secretas intenciones de los asistentes al festejo ¿Qué te pareció? Fíjate que en un principio pensé que era una película de miedo La verdad es que me fui por ahí Pero resultó que es un thriller Me gusta la trama central del thriller Se me hace muy interesante Luego por ahí tiene unos guiños a William Shakespeare Que se me hicieron padrísimos Sin embargo, hay algo que siento Donde no acaba de cuajar Digo, no es que esté mal hecha Simplemente creo que hay algo que le falta Para que amarre bien Me gusta mucho el elenco Sobre todo Fernanda Castillo me fascina Ella se me hace que tiene esta cualidad Que en su momento tuvo hace muchos años Silvia Pinal Entonces me gusta Es bastante versátil Funciona en comedia, funciona en drama Y en thriller también está bastante bien La niña está sensacional Me gustaron las locaciones Y parte de la producción Sobre todo los efectos especiales Que están impresionantes Estoy de acuerdo contigo A mí también como que siento Que hay algo que no cuaja mucho A lo mejor en esta mezcla de géneros El thriller está muy bien armado Sí que tiene todo el tiempo interesado Para ver este juego de traiciones Y de máscaras Y demás De ver cuáles son las intenciones De los personajes Eso es lo que se me hizo Más interesante Más que la historia del muñeco El muñeco pues ayuda Para revelar algunas cosas A la audiencia Pero en realidad La historia de los adultos Es la que a mí me enganchó Me encantó también Fernanda Me gusta verla Haciendo un género diferente A los que solemos acostumbrar A ver en el cine Porque en el cine Ha hecho más que nada Comedias románticas Juan Ríos también está muy bien Y creo que es una Que es una película Que como thriller Cumple Cumple con el elemento Y tiene buena producción Y dime ¿La ves o no la ves? Yo sí la veo Porque finalmente El género me gusta mucho Me gusta mucho Mucho el thriller Yo también la veo Porque me gusta Que el cine mexicano Explore Y se atreva A hacer cosas diferentes Y esta película Lo que más tiene Es que es original Cuidado con lo que deseas Ya se estrenó En las ciudades Que ya autorizaron La apertura De cines Y queremos estar En contacto con ustedes Síguenos a través De nuestras redes sociales Estamos en Facebook Y en Twitter Como la veo o no la veo O suscríbanse a este canal Que es el de Grupo Reforma Aquí hay un playlist Que se llama La veo o no la veo Donde están todos nuestros programas Y por favor Sigan nuestra página Que publicamos En las secciones Gente De los periódicos De Grupo Reforma Bueno Ustedes y nosotros Nos vemos en el cine ¡Gracias! 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 ¡Gracias!